¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor. Yo soy Sidious by The Cybring y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Watch Dogs. Y estamos aquí justamente después de esa persecución policial extrema que nos topamos hace unos momentos. Bueno, en mi caso fue hace unos segundos porque estoy grabando el mismo día, pero que nos topamos en el día anterior. Ayer, ayer. Y bueno, voy a mejorar esta cosa. Yo creo que ya le voy a meter un poquito a combate porque ya se está poniendo bastante de acción el juego. Entonces vamos a mejorarle. Aumenta la duración de concentración, aumenta la velocidad de cambio de armas. Pues esto, ¿no? Aumenta la cadencia de fuego con pistolas semi-automáticas. Bueno, pulso firme y esta también. Reduce los daños. Claro, esto es un chaleco antibalas. Pero bueno, como les decía, estamos aquí justamente donde íbamos a cambiar de carro de automóvil. Y agarrar esto, que chingos. Voy a pedir un carro. Oh, y he encontrado un USB USB 6 GB full de lesbios. ¿Quieres eso también? ¿Quieres eso también? Este... Como les estaba diciendo, estamos aquí justamente donde nos quedamos el video pasado. El día de antier o ayer, no recuerdo. Cuando subí el video de Watch Dogs anterior. Para mí, como les digo, fue hace unos segundos porque acabo de pasar esa parte. Y bueno... Vamos a pedir este carro que está muy chingón, la verdad. Yo creo que ya se los enseñé en un video anterior, si no es así. Es de Uplay. O sea, tú vas a tu cuenta de Uplay. Lo bajas y... Te cuesta unos puntillos de Uplay. Que tampoco es como que dinero de verdad ni nada por el estilo. No, no, no. Son puntitos de Uplay que vas descargando. Que tiene este sistema de Ubisoft. De premios. Y bueno, pues vamos a... Este... Si quieren ver la serie, como siempre les digo. Si quieren ver la serie completa de Watch Dogs. Métanse a listas de reproducción. Y ahí hay un apartado que dice Watch Dogs. Y van a encontrar la serie completa. Es decir, todos los episodios los van a encontrar ahí. Si ustedes pican al primer episodio. Los va a ir reproduciendo automáticamente para que... Sea bastante cómodo para ustedes. ¿Ok? La acción de Default. Bueno, voy a sacar mi dinerito de aquí. Estoy viendo un ATM. Estoy viendo aquí... Enfrentito. Y dije, pues de una vez, ¿no? De una vez. De una vez. Este... Y vamos a iniciar la misión. Es decir, iniciar la sesión. What the fuck? ¿Qué estás diciendo, culero? Bueno, a la afección de Default. Bueno. Ya nos dieron algunos datos de dónde está Default. Entonces probablemente vayamos a ir a asesinarlo. Al parecer es un DJ o algo así. Del club ese nocturno. El Ambrose Theater. Que bueno, ahora es un club nocturno. Pero antes, como su nombre lo dice, era un teatro. Estoy viendo cómo coño entrar. Porque hice... Con discreción. Pues yo supongo que... Con discreción será por la entrada principal, ¿no? Gorilla. Luchador de lucha libre aficionado. Ingresos... Pues supongo que es por aquí, ¿no? ¡A huevo! ¡A huevo! Así no es, señores. Así... Así no es. Me he equivocado una vez más. No, así no es, señores. Entonces supongo que habrá una puerta trasera o algo por el estilo. Por aquí. Penetrar. ¿A quién voy a penetrar? Oh, ok. Hay una puerta al lado. Que acabo de desbloquear sin querer. Pero bueno. Es algo bueno para mí. Vamos por la puerta entonces de al lado. Y a ver qué nos espera con este... Con este huerco. Con este cabroncito. No puedo entrar. Ok. Es una fiesta al parecer de default. Y tenemos que analizar a los invitados para llegar hasta default, ok. La música, todo lo que da en esta fiesta, señores. Ha sido elegido. Ok. Vale. Unos mensajillos. Dice... Porque default ve el futuro. Pierce está demasiado ocupado con el pasado. Ok. O sea, está hackeando, digamos, los celulares de la gente. Para... Para como si fueran mensajes hacia... Hacia Pierce, nuestro personaje. Y que lo vayamos a encontrar al final, ok. ¿Quién te ha vestido? ¿Quién te ha vestido siné? A huevo. Sígueme. Ok. Al parecer... Tenemos que hackear a estas personas como con una máscara extraña. Tenemos que arrastrar teléfonos hackeados para... Ok. Vamos a seguir buscando. Teléfonos hackeados. Ha hecho que se carguen a su sobrina. Bueno. Ahí me salió uno. Creo. Ahí hay otro. Baleamos, señores. Qué manera tan sensual de bailar de ese hombre. Está más borracho. Hola. ¿Tú eres otro? Ok. Terminamos. Ahora tenemos que hackear el servidor de default. Solamente que me dice que está para arriba. Y no sé cómo llegar arriba. Si está este cabrón ligando aquí. Y este güey... Con su posición de no vas a pasar. Te voy a poner una cámara, ¿no? Sí. Tenemos que irnos pasando de cámara en cámara. Pinche columna convenientemente situada en donde tengo que hackear. Penetrar. Ok. Vamos a ir hackeando esto poco a poco porque parece estar muy, muy grande. ¿De dónde viene la primera? Ok. Vamos a hackear esta primero. Desbloqueamos esta de aquí. ¿Cómo le hago para que vaya para abajo? Bueno. Ok. Ok. Esto es extraño. Muy extraño. Bueno, hacemos... Ok. Tenemos que desbloquear esa primero. ¡Es muy difícil esto! ¡Oh, ahí está! Excelente. Por esta sí. Ok. Esto así. Esto así. Estúpido default y sus... ...hackeos intensos. Bueno, pues esta tiene que estar a huevo así, ¿no? Que bueno que no es de tiempo, ¿eh? Coño, porque si no ya me hubiera muerto aquí. Ok. Esto ahí. ¡Uf! Ok. Estoy tratando más de lo esperado en esta porquería. Ok. Ok. A ver. ¿Qué pedo con esto? Es más difícil... ...que la chingada. Ok. Esta tiene que estar a huevo así, porque si no, no le va a dar de ningún lado. Esta también tiene que estar a huevo así. Ok. Ahí está. Ahí están dos. Esta la volteamos así. Tres. Casi lo logramos. Y ahí está. Eh, ¿lo hemos logrado? Sí, lo hemos logrado. Somos unas rean... ¡Oh, por Dios! Esto es un complot. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No sé ni por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar. Os lo digo. Bueno. Oh, y este tiene tiempo aparte. ¡Qué divertido! Fun, fun, fun. Ok, podemos cortar el tiempo, por lo menos. Lo cual es bastante ingenioso. ¡Joder! ¿Qué complicadas son las cosas en estos días? Pues eso no hizo absolutamente nada. Ok. Excelente. Vamos bastante bien, gente. Vamos bastante bien. Tenemos otro de tiempo. Esto lo movemos así. Lo estamos logrando, gente. Soy feliz por eso. De hecho, ya lo hemos logrado. Muy bien, por fin. Ahí está el cara de culo este que estamos buscando. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Lo persigo porque no veo ni puta madre. Ok. Voy a caminar solamente a ciegas a ver si algún día llego. Excelente. Pues se ha ido. Sube, estúpido. Tenemos que perseguir a default, señores. Estamos a punto de matar a ese hijo de perra. ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Ábrete paso en la azotea! O sea, tenemos que matar a todos en pocas palabras, ¿no? ¿Eso quiere decir ábrete paso? Saliendo muchos bastardos. Déjenme visualizar bien por dónde... ¡Ándale, puto! Tengo que visualizar todo porque hay snipers por ahí. ¡Búrenle, malapaca! ¡No veo ni madres! ¿Dónde estás? A ver... ¡Oh, lo maté! Bueno. Lo maté sin querer. Yo me voy, hijo de puta. Tú síguete disparando solo. Yo tengo a un default que matar. Percibe default sin que salga de tu alcance. ¿Dónde estás? ¡Default! ¡Fault, estás muy pinche lejos! ¿Dónde estás? Tu objetivo se escapa, ¿no? Tu objetivo se escapa, ¿no? De puta madre. De puta madre. De puta madre. Y aquí no hay un puto carro para poder... Oh, ahí hay carros. No, este no. Este es para noobs. Yo quiero este, hijo de perra. Ok, pues tenemos que perseguir a default después de su pinche aparición teatral en el club este donde era DJ. Ok, tenemos que hacer que Chibon lo hackee. ¿Por qué? Porque él tiene la data, tiene los datos. Y, bueno, si se queda con los datos y lo matamos, pues igual lo subió algo, no sé. Los puede encontrar la persona equivocada, ¿no? Entonces, primero hay que quitarle todos los datos a este cara de culo. Tenemos que mantenernos cerca de él sin chocarle. Para obtener los datos completos. El carro pinche trae, según yo, trae una pinche carcacha y vuela el puto. Joder, se metió en un parking lot, en un estacionamiento. Y a mí, con lo que me cagan a mí los estacionamientos, porque siempre me pierdo en, no sé, y en una persecución. Pues que le den por culo. Oh, muy cerrado todo, ¿eh? Ya hemos salido del estacionamiento. Fue la peor, eh... Experiencia contra... Oh, mi vida. Ya lo estamos alcanzando otra vez. Oh, estúpido árbol, qué chingados. Pinche árbol. Oh, que la verga con este pinche. A ver. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Vamos a agarrar un poquito el ritmo aquí con el hijo de puta este, porque... Vuela el cabrón. Ok. Estamos a 50%, 55% de los datos. Es decir, tenemos que obtener un 40% en este momento, un 40% más de los datos. ¡Quítese, señor! Señor, quítese la chingada, por favor. Que me lo llevo. ¡Pinche fail del güey! ¡Qué fail, cabrón! Es el fail más fail que he visto. De una inteligencia artificial en la historia del mundo. Ok, ahora sí. Ya puedes matar al puto este. Hay que neutralizarlo. Lo que pasa es que no sé si tenga... Acciones defensivas es de neutralizar. ¡Uy! Caíste en mi trampa, hijo de puta. Estás listo para ser neutralizado. Estás listo para ser neutralizado. Mira, ahí va el hijo de puta. No, pues para allá no estoy, hijo de la chingada. Pero ahora sí. Estás más muerto que la chingada. Por favor, me diga que tenemos todo. Desde lo que puedo decir. Al menos lo que sea tu chingada. ¡Me la pelas! Mira, me río de ti en tu cara. ¿Esta chingada? No, hombre. Al menos no que lo puedo ver. ¿Estás seguro que estaba en Irak? ¿No? Pero él estaba intentando destruirlo de algún lado. ¡Uy! ¿Eso me gusta? Señor, manos arriba. Pela. Es mejor matarlos aquí porque pueden llamar a la policía. Y luego la policía te está persiguiendo. Y es un puto desmadre. A ver. Tenemos unos puntos de habilidad. Tenemos dos. Yo creo que... Combate. Pues vamos a mejorar este. Es que hay una cadencia de fuego con pistola semi-automada. Pues a esta madre. Pues qué chingados. No sé. Es que no sé. Yo creo que le voy a aumentar mejor la concentración. Bueno. Pues hemos matado ya al máscara este de... De pito. Máscara de pito. Era una máscara de pito. Por si no lo vi. Es lo que te gustaría saber. Nunca he visto un contrato con más zeroes en el que tuyo. Ellos te quieren mal, pal. Eso es nada nuevo. No, no. Confíjame en esto. Esto es algo nuevo. Te has pido en la cerveza de todos. Ahora. Te necesitas dejar Chicago todo lo que puedas. Porque los puestos se acercarán a ti. Es solo un momento de tiempo. Gracias por la warner. Ok. Sí, sí. Estás ignorando. Pero pensaba que lo probara. Entonces, bueno. Pues al parecer... Perdón por eso. Estaba muriendo. De la emoción, ¿no? De la emoción de nuestro amigo Jordi. Ok, entonces tenemos una pista de donde puede estar... Nicky. Nicky. Al parecer... Por el... Por el... Bueno, ahora vamos a ir a rescatarla en este momento. Como les digo. Para los que no se enteren de qué está pasando. Enviamos una... Creo que fue el video anterior. Si mal no recuerdo. Porque no me acuerdo si fue el video anterior o fue al principio de este. Que enviamos el sonido... Sí, fue el video anterior. Estoy casi seguro. Enviamos el sonido a... A T-Bone. Para que lo limpiara. El sonido de la llamada cuando fuimos con Damian. Este... Y eso es lo que obtuvo. Lo que acaban de escuchar del Brent. Del Brent de esta madre. Es lo que... Es lo que obtuvo. De... Esa grabación. Y bueno. Nuestro personaje como el buen hacker que es. Buscó... Eh... Buscó Brent... Brent Oslet. O no sé cómo este chingado se llama. Buscó a Brent en su base de datos. Y resulta que trabaja al lugar a donde vamos a ir. Por lo tanto. Eso significa que lo más seguro. Es que Nikki esté en ese establecimiento. Ojito. Que puede ser esta la misión en donde... En donde... Vayamos a rescatar a Nikki. Y estamos muy cerca del final del juego. Eh... Ojo, ojo. Bueno, pues vamos para allá a ver que nos encontramos por el camino. Destruyendo la ciudad porque... Porque la ciudad no... Porque la ciudad me ha destruido a mí. En mi interior. Unos minutos de silencio. Muy bien. Ahora sí, continuemos. Carajos. Una pinche... Camioneta con... ¡Oh! Una camioneta con televisiones. Por los lados. Qué interesante. Es que estoy... Estoy muy... Muy ansioso de ir a visitar. ¡Oh! Joder. Esto es de nada más que había un carro, eh. ¡Oh! ¿Por qué hacen? ¿Por qué hacen este tipo de...? Se quedó parado. Por Dios. ¡Miré mi carro! Último modelo. Así es la moda ahora en estos momentos. ¿Por qué tienen que hacer puentes donde solamente quepa un carro? No lo entiendo. Y encima si le chocas a ese carro, se queda paradillo ahí como estúpido. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea, Ubisoft! ¡Qué buena idea! Bueno. ¡Nos acercamos! ¡Nos acercamos al destino! ¡Oh! ¡Por Dios! Reversa. Este carro es último modelo, como podrán ver. Ese humo es una adición para que se vea más chulo. Para que se vea más pinto. Más chingón. Y aparte no tiene puertas, eh. Para fácil acceso. Bueno. Vamos a... Hermanita. Al parecer, estamos a nada de... De... De conseguir a nuestra hermana. En esta misión titulada... Hermanita. Hermanita, ¿dónde estás? Hermanita, por favor. Acto 4, hermanita. He encontrado a Niki. O sea, ya es 100% seguro que está Niki aquí adentro. Y Damien no sabe. Ok. Justo moví de cuidado. No lo he guardado. Bueno. No puedes salvarla, ¿no? Hackear la red para encontrar a Niki. Ok, vamos para allá. Están marcando. Bueno. Ok, vamos a hackear esto. Mira, ahí está. Ahí está nuestra hermana. Ahí está, ¿cómo lo neutralizamos? Oh... Estaba buscando algo para explotar o algo así. Ah, justo ahí. ¡Pum! ¡Ja! Bueno. Y aparte le hackeamos el teléfono y todo, ¿eh? Como putos pros. Bueno. Nicky, es yo. ¿Aiden? ¿Dónde estás? Hay hombres everywhere. El guardado aquí, él... Yo no sé qué ha pasado. Escucha, lo sé. Te estoy buscando. Estaré en el teléfono y te voy a ir. No. Me encontrarán. Nicky, hay una arma ahí. Quiero que la picking. Solo en caso. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay armas! ¡No hay armas! ¡Lo maté! Tenemos que mover. Escúchame mi voz. Nicky, escúchame. Vamos a mover ahora. Voy a guiarte a cada paso. Vamos a irla moviendo poco a poco. ¡Oh, por Dios! ¡Ya valió! ¡Adiós, Nicky! No me esperaba eso. No me lo esperaba. Bueno, vamos a... Lo que pasa es que no había visto a ese hijo de la chingada, entonces vamos a hacer que se neutralice. La tipa sigue ahí en plan... ¡Ah! ¡Mate un bate y la chingada! No, pues... Primero sale y luego te lamentas, hija de... Tenemos que hacer... Tenemos que acercarlo. O por lo menos distraerlo con esa explosión. Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... ¡Oh! ¡Adiós! Ok. Pues ha hecho una gran explosión. Vamos a moverla en lo que... En lo que... Todos están yendo para allá, eh. Ojo que podemos traerla hasta acá. Run, madafaka. Run. Run, madafaka. Run, madafaka. Ok. ¡YOLO! ¡YOLO! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Listo, llego. Nicky... Escucha mi voz. Ahora mismo... Te voy a sacar. Bueno... Elimina a todos los agentes o escapa. Pues yo me voy a ir. ¿Para qué eliminar a todos los putos agentes si me puedo escapar así de fácil? Lo que pasa es que no encuentro un puto carro más que esta camioneta. Y estoy un poco... Un poco... Eh... Estoy un poco consternado porque la camioneta... El camioncito este no tiene pinta de ir muy rápido, ok? Entonces... ¡Quítense! ¡Ah! Y aparte no sé dónde está la puta salida. ¡Se que puedo volar! ¡Oh! Yo voy muy lejos, ok. ¡Vamos a toda puta velocidad! ¡Con el camión asesino! El camión de tus sueños. El camión... El camión de no sé qué chingados es. Creo que es de paquetería. Bueno, el camión de paquetería. Vamos neutralizando a todos los que se nos crucen en el camino. Ese güey está llamando refuerzos. Lo cual es preocupante. ¡Ey! ¡Nos necesitamos algunos cuerpos aquí! ¿Estás bien? Voy lo más lento que se puede en el puto juego. Bueno, así voy. A esa velocidad, güey. Señora, quítese, señor. Me neutraliza. Comió verga. Quítate. Órale, chócale a ese güey. ¡Señor! ¡Quítese, señor! ¡Por favor! ¡Mira el otro! ¡No mames! ¡Ay! ¡Me van a hacer sándwich! ¡Un sándwich! Señora... ¡Pobre señora que atropelle! De repente vio a tres pinches carros viniendo hacia ella. Dijo, aquí ya valió madre esto. Así como estoy a punto de decir yo, aquí ya valió madre esto. ¡Que me mueve! ¡Que me mueve! ¡Que me mueve! ¡Que me mueve! Tengo que encontrar una manera de escaparme porque es que voy muy lentísimo. ¡Boom! Y ya no tengo pila, eh. Recuerden que aquí las trampas se van activando con pila. Requieren cierta cantidad de pila. Y bueno, se te acaba la pila que se te va también... Pues se te va regenerando la pila. No digo que no. Sigo sin pila. Tía uno, sigo sin pila. Eh... Señor... Déjeme escapar a gusto, por favor. He matado a todos, eh, ojo. Que he puesto la opción escapar, pero en realidad he matado a todos en el carro. ¡Señor! 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 ¿Qué está haciendo este señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿sabes qué? Ya los voy a matar mejor. Yo creo que aquí ya conviene más, ¿no? Pues nada más queda botar. Bueno, hemos terminado la misión. Misión completa, la del acto 4. A ver qué nos dicen por teléfono. Uh, hay testigos, eh, ojo. 9-1-1, ¿qué es tu emergencia? Hay un golpe que va a pasar, puedo escuchar el fuego. Joder. Esto es lo que les mencionaba hace un momento. Que es mejor matar al... Al... Al vato y todo lo que esté ahí cerca, porque... Así... Así no te... No te sigue la policía. Me he olvidado quitar esto. ¡Ah! Quita ese señor... No, ya me... La pinche policía... La shota ya me va a empezar a buscar, eh. La fucking shota. Ahora tengo que escapar de la shota. Aparte. Como si no fuera... Suficiente. Pues escapar de los tipos que me quieren matar, ¿no? La shota también me quiero matar. Vamos a intentar escapar lo más rápido que podamos. Oh, y hay un... Hay un puto helicóptero. Como si no fuera suficiente. Al cual no veo. Stop. Repite. Stop donde estás. Va delantillo el helicóptero. Quita ese señor. No esté chingando, por favor. Ok. Ahí ya hemos neutralizado el helicóptero. Por lo cual el helicóptero ya no va a ser un problema. Lo que pasa es que... Aunque el helicóptero no sea un problema. Uh. Aquí vamos a dar vuelta. No, 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 no. Bueno. Le sigo. No alcance a dar vuelta. Ok, estamos a punto de escaparnos. Vamos a punto de escaparnos. Oh. No. Estoy en nada de escaparme y esta mierda. Listo. Bueno, gente. Hasta aquí le vamos a dejar a este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regalenme una manita arriba. Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito. Que es gratis, raza. Este... Pasen el video para que más gente me conozca. Recuerden que pasar el video y pasar la campaña es la manera en la que ustedes me pueden ayudar de mejor manera. Abajo les dejo mi turn en mi Twitch y mi Facebook. Ya hay fanpage, gente, para que le vayan dando like si quieren. Les dejo la página de Radio Gamer si quieren escuchar música de videojuegos las 24 horas del día. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Yo fui Sido by Siren. Un abrazo. Bye. Bye. Chau.